Ciudadanos de la República Troquera Otro ejemplar sensacional para ustedes Y este, bueno en esta ocasión es una esta Porque a esta niña la apodan la tejana Y no, no es la camellia, si es la tejana Aunque trae placas de California Pues a esta niña la apodan la camellia, la tejana Es de las clásicas trocas granjeras De aquellos rumbos Con una pátina provocada, si Pero hermosísima El color, una cosa increíble por la originalidad Trae todas sus molduras Atrás nada más trae 26 Y el ancho de esos mini Yo creo que llega hasta los 14, trae intros Y obviamente se hizo la modificación del C-Notch Y la extensión de la caja Un jalesote muy bien armado Fueron nuestros amigos de la Cueva Garage Que jalesote tan hermoso Pues este troconón Es una Chevrolet C-10 Digna de cualquier concurso De los Estados Unidos No le pide nada Adelante trae intros 22 Que cosa tan hermosa No le pide nada a ninguna de las trocas que van A esos shows Que por cierto ya viene El show de trocas De Libano Libano, Tennessee Que espero que podamos ir para allá Mira los interiores Ahí cerquita de Nashville, Tennessee Mira aquí trae un Stereo Pioneer Trae acá su cajón Con su JL Subwoofer JL Trae sus Mira Va a mostrar un chorro de accesorios Mira el volante billet El Stereo Procuraron dejarlo ahí en lo original Pero ahorita vamos a ver Los asientos me encantaron Mira esta es la alfombra que quiero para la mía Para la Buera Ramona Ahí está ahí sus kick panel Para poner sus bocinas Y Oye trae las entradas de aire acondicionado Si trae aire No se me hace que no trae aire acondicionado Pero bueno es una Chevrolet C10 Y obviamente mira la tejana Trae su tejana Para que si te agarra el baile a medio vuelo Pues no dejes Ninguna chamaca Sin que Sangolotee El piso Pues esta es la tejana Bueno pues esta Puede ser tuya Por solamente Dos mil quinientos pesos Que son algo así como Dos mil quinientos pesos Son como Ciento veinte dólares Ciento veinticinco dólares Ciento veinticinco dólares Oye pero por qué De qué estás hablando Nica Por qué ciento veinticinco dólares Porque resulta que se va a rifar La fecha Ya está por liberarse En pesos Son dos mil quinientos pesos En dólares Son como ciento Ciento veinticinco dólares Ciento treinta dólares El boleto Y resulta que nada más Son doscientos cincuenta boletos Entonces a mí me parece sensacional Ve nada más este frente Flamante Vamos a ver la máquina Porque trae una máquina Tres cincuenta Trae todos sus cromos Mira la cejita Para poder traer la ventanita abierta Cuando esté lloviendo La bajas hasta aquí Entra el aire bien rico Abre su aleta Y ni aire acondicionado Requieres Y mira nada más Un maquinón Tres cincuenta Con el carburador Edelbrook Las tapas de Ponterías Edelbrook Y además Trae sus árboles ¿Podemos escucharla ahí? Pues vamos a escucharla Trae el radiador Con motoventilador Vamos a escucharla Ahí está De barbaridad Bien restaurada Dos mil cientos pesos Doscientos cincuenta boletos Estos boletos Generalmente vuelan Pero vuelan Así es que Ya debes de estar apartando el tuyo Imagínate que vayas llegando Con esos filtros Mirando el rostro Dejando la huella De olor a caucho Por dos lados Esta es la Tejana Participó En el récord Guinness De camionetas Que hubo aquí en Puente Grande, Jalisco En Zapotlanejo Pues mira nada más Pues qué belleza viejo Qué belleza Pues es modelo 68 Vamos a escucharla Nada más Resondona Contestó en el grosero Pero así la quiero yo Perfecto papá Bicolor Con su pátina natural Es la Esta es la C10 C10 Caja corta Como todo mundo la busca Sus molduras Pues qué cosa tan hermosa El precio 2500 pesos El boleto Solamente 250 boletos Son muy poquitos boletos Son altas probabilidades De ganar Los teléfonos De información Para que bloquees Tu boleto Que no te lo ganen Puedes ir mandando De a 500 De a 1000 pesos De a 40 dólares 50 dólares Pues están apareciendo En la pantalla Y pues caray Creo Creo que esa es una de esas oportunidades Que no debes dejar Ir en la vida Pues caray Te voy a decir una cosa Estas cosas no hay toda la vida Quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento del video Y te recuerdo Que si tú quieres Una de esas camionetas Por muy poco dinero Bueno pues ahí están 250 boletos 2500 pesos Llámale ya Te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento del video Y te recuerdo Que si a ti te gustan Las camionetas De República Troquera Pues caray Suscríbete Toca la campanita Déjame dicho En la caja de comentarios Cuántos boletos Vas a querer Estoy seguro Que te los van a apartar De inmediato Nos vemos Chau